amigos bienvenidos a estilo gracia y recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino querido estilócrata cuando alguien piensa en una persona magnética es probable que se imagine a alguien sin saber bien por qué que llama la atención con su solo acto de presencia aunque algunas personas pueden tener ese talento de forma natural lo cierto es que es posible identificar y entrenar las claves que te presentamos a continuación recuerda que hay una frase que dice que la gente olvidará lo que dijiste también olvidará lo que hiciste pero jamás olvidará cómo les hiciste sentir pon atención a esta lista y si quieres más consejos visita estilo gracia puntocom tenemos contenido nuevo todas las semanas 1 evita comentarios megalómanos comportarse como si uno tuviera una posición social y económica superiores a la real es empobrecedor y resta atractivo recuerda que todo aquello que intente hacer más pequeños a los otros o que les transmita que los consideras menos nos aleja de ellos incluso aunque se haga de una forma sutil muchas veces se cree que este tipo de actitud trae carisma cuando en realidad es todo lo contrario 2 elimina el sarcasmo la ironía la crueldad y los comentarios sarcásticos tanto si van cargados de amargura como si se hacen a modo de queja son comportamientos que restan magnetismo 3 evita palabras absolutas usar a menudo las sentencias rígidas y tajantes siempre nunca todo o nada no te vuelve más fuerte ni harán que te respeten más ya que pierdes totalmente el valor de la humildad ser flexibles y abiertos a la hora de hablar puede ayudar no solo a conseguir un equilibrio interior sino también a mejorar las relaciones personales y laborales 4 no generalices al decir frases generalizadas es probable que afectes a las personas tímidas o reservadas en ocasiones se pronuncian sentencias con vocación universal cuando en realidad corresponden a un momento puntual o a un contexto concreto no es lo mismo que el punto anterior pues además de no decir palabras absolutas también se trata de no hacer inferencias con pocos datos es recomendable que a la hora de hacer una afirmación o dar un consejo se sopesa si aquello que se dice con tanta vehemencia es tu preferencia o puede llegar a tener validez universal es por eso que en lugar de generalizar puedes decir la palabra en mi experiencia 5 no hables de forma categórica ser categórico y afirmar o negar algo de manera absoluta sin condiciones ni alternativas es la forma más cercana a la rigidez este punto se parece a los anteriores pero tampoco es lo mismo pues aquí la idea no es solo no hacer generalizaciones ni hablar con frases absolutas sino incluso evitar opiniones que solo tengan un sí o un no y además agregar que se trata de tu punto de vista las personas magnéticas hablan de lo que les gusta o de lo que admiran pero de otra forma es decir cuando su forma de expresarse y aportar matices a la frase como afirmar desde tu perspectiva o por tus gustos amigo estilócrata dinos que te pareció esta información déjanos tu opinión en la caja de comentarios y no olvides darle clic a la campanita para que sepas cuando subimos un nuevo video nos vemos la próxima